Que dice lo soy Lasco, Urteosuan, Oso, Oso, chavales, que estamos de Navidad y todavía casi ni me lo creo, a ver, que tampoco es Navidad todavía, ¿no? En mi caso sí, porque he puesto unas muy buenas luces, porque estoy emocionado, ¿no? El tema es tú que siempre, todos los años me pasa lo mismo, tú, es como que llega la Navidad y no me lo creo, tío. Y este año aún más, porque con el tema de la pandemia esta, tú has sido muy extraño. O sea, no me veo yo dentro de dos semanas comiendo turrón, cosa que tengo muchas ganas y habrá que hacerlo, tío. Pero chavales, con moderación, ¿eh? Moderación y arequín, porque vamos, si no nos vamos a poner como linchero. No, tú, estaros tranquilos, hay que disfrutar también. Yo antes me rayaba mucho cuando empecé a entrenar de Navidad, o a muchas cenas, mucha historia, que no pasa nada, tú. Hay que desconectar un poco y si cogemos un par de kilos de más o lo que sea, que luego viene enero y vamos a empezar a tope el año, ¿vale? En 2021 se vienen unas buenas batallas. Gracias. Tú, no tenía intención de grabar un vídeo hoy, porque he tenido dos clientes a la mañana, que ya lo he dicho en Instagram, has piado fitness, si no me sigues, que le hemos metido espalda en la primera sesión, que hemos ido a full el copón de remos. Es más, tengo las manos reventadas, incluso le he puesto un jersey y he estado ahora mismo con la capucha. No voy a grabar con la capucha porque parezco un cani, pero estoy petao tú. Además, luego he tenido otro, que hemos hecho pecho y hombro, que yo básicamente a ese entreno, más que todo he ido como siguiéndole al cliente, porque ayer hice seriamente pecho y hombro con otro y tengo todavía agujetas. Lógicamente, si haces un día pecho y hombro, el siguiente día, lógicamente no se puede hacer. No lo puedes hacer, pero si le has petao mucho el anterior día, el siguiente día tienes agujetas y ese pecho está destruido. Este vídeo, no sé si lo he dicho anteriormente, es que ya no sé ni lo que digo. Es que seré satendusum, ¿me sedes? Esatendusum, agujetas, goroichachu. Goroichatu. No sé cómo se dice tú. No, que no tenía intención de grabar, pero quiero salir un poco de las preguntas y respuestas que estoy un poco cansado, ¿vale? Hay ciertas preguntas que estaba leyendo mientras estaba preparando la comida que son interesantes, no son salseo. O sí que hay salseo, pero lo voy a evitar en este vídeo, ¿vale? Bueno, quiero hablar un poco de temas de fitness, de lo que nos mola y que os aporte, ¿vale? Así que no me enrollo más. Esta pregunta es que la tengo guardada hasta en mayúscula porque me hizo mucha gracia. En líneas generales, ¿qué cojones haces para definir en 30 días, ¿vale? No sé cuánto tiempo llevo ya definiendo, ¿vale? Llevaré como 60 días, pero es que definí en 30 días, es así. ¿Y cómo lo hice tú? Pues es lo de siempre. Es cuestión de macros, ¿vale? Es cuestión de dieta, estar en déficit calórico y contar todas las calorías que comes, ¿vale? Es cierto que yo hice un déficit calórico bastante agresivo, ¿vale? No todo el mundo tiene que definir en 30 días. El tema también es que según en qué estado físico te encuentres, cuánto tiempo llevas entrenando, ¿vale? Una persona que va a hacer su primera definición, lo interesante es que vaya poco a poco, ¿vale? De que no bajes más de medio kilo a la semana, básicamente, porque si no es un choque muy grande para el cuerpo. Aparte que te vas a sentir muy débil, vas a estar de mala hostia. El tema es que yo la grasa que tenía también era grasa nueva y sobre todo más que grasa era retención de líquidos, ¿vale? Cuanto más tiempo llevas entrenando, cuanto más grande sea tu cuerpo, tienes un metabolismo más acelerado, ¿vale? Entonces fue por tema de macros. Hice un déficit bastante agresivo. Luego lo que hago es un poco la inversa. Ahora he subido y ya estoy como en mantenimiento, ¿vale? Voy a intentar mantener el punto que tengo ahora, que tampoco es una definición muy extrema, ¿vale? Pero vamos a intentar mantenernos así durante un tiempo hasta que me dé el siroco de hacer un volumen, porque me encuentro fuerte y eso. Y sobre todo, sobre todo, lógicamente, entrenar, ¿vale? No es lo mismo, y el otro día lo decía en Instagram, no es lo mismo lo que tiene que comer una persona cuando entrena una hora al día y el resto del tiempo está sentado en una silla o porque trabaja sentado o porque no se mueve, o una persona que está todo el puto día haciendo deporte, ¿vale? Yo soy entrenador personal y es porque yo decido, ¿ok? Entonces yo llevo, básicamente todo el día estoy entrenando a los clientes. Si no estoy entrenando yo, estoy haciendo escaleras, estoy entrenando a un cliente, entonces hay mucha actividad física. Y si a eso le añades una dieta de déficit calórico, pues es que ¿cómo no vas a bajar en un mes? Es que en un mes estás así, ¿sabes? Y yo ahora mismo también estoy en mantenimiento, pero realmente estoy comiendo una burrada. No paso hambre. Pero es que no paro tampoco, chavales, tenemos que entender eso, tú. Tú sí quieres hacer una definición, no puedes pretender entrenar una hora y el resto del tiempo estoy así tumbado en la silla esperando el siguiente entero, que puedes hacerlo, pero lo que vas a tener que comer va a ser una puta mierda y vas a estar muerto de hambre, ¿vale? Bueno, cambiamos de pregunta que si no la haríamos. Casi cinco minutos para responder eso, es que no entiendo el porqué. Vale, hay alguna otra pregunta aquí bastante interesante que quería responder. Espera, eso es. Los errores que más sueles ver en el gimnasio. Vale, error muy común, que por ejemplo he tenido antes un cliente que estaba enseñando cómo se hace el press de banca y él lo estaba comiendo. Que es, tú cuando haces un press de banca, ¿vale? Para pectoral, tienen que estar los cuatro apoyos bien puestos, ¿vale? Las dos piernas, el glúteo, metemos bien la escápula, sacamos el pecho y apoyamos la parte superior de la espalda. Y se ha tumbado, y se ha tumbado en plan, así, ni la cabeza no la ha apoyado, ¿vale? La cabeza y todo está bien apoyada. Metemos la escápula y estamos como un bloque, ¿vale? Bajo lento y subo. Error número uno, no tener los cuatro apoyos en el press de banca. Error número dos en el press de banca. A la que saco el peso ya directamente y voy como para abajo. No tú. Me centro, saco la barra, me estabilizo, cojo aire y voy bajando, ¿vale? Porque al principio, cuando tú mueres solamente la barra o 30 kilos no pasa nada. Pero el día de mañana, cuando vas a mover 100 kilos, 120, si tú coges la barra y, ¡fum!, directamente empiezas a bajar abajo sin estabilizarte, sin coger aire, sin que el cuerpo esté como un bloque, esa barra se va a ir para todos los lados y te vas a desestabilizar, ¿vale? Es importante que estemos estables. Más errores. Es el mítico, pero es que es así y le hay que decirlo. Muy poca frecuencia de pierna, ¿vale? No podemos pretender hacer frecuencia dos o tres a la semana de pectoral, porque nos gusta tener un pecho muy grande. Y la pierna la hago una, pero la junto el mismo entreno con el hombro. No, ¿vale? No, chavales. La pierna es un músculo muy grande, ¿vale? Y básicamente lo que trabajes de torso vas a tener que compensarlo con la pierna. Si vas cinco días a la semana a entrenar, dos mínimo tienen que ser pierna. ¿Que no te gusta? Pues, a mí no me vengas con excusas de, no, es que los cinco de semana me voy a pasar al monte. O, en el trabajo estoy todo el día al manto. No, chavales, tú. Y os digo en serio que yo he cometido ese error. Y te da igual, porque solamente quieres estar fuerte de arriba o suficiente trabajo crees que tienes con sacar el pecho y brazo. No por meter más frecuencia al pecho y al brazo y dejar la pierna, lo de arriba también va a crecer más rápido. Lo de abajo te va a ayudar a crecer de arriba, ¿vale? Las piernas es el pilar fundamental, el que sostiene el cuerpo, tío. Tú si no tienes unas buenas piernas no vas a poder hacer un remo con barra bien. No vas a poder hacer un press militar bien. Te limita la pierna, ¿vale? Es lo que aguanta el cuerpo. Pierna, muy importante. Otra cosa, otro error muy común, trabajar muchas poleas y muchas máquinas. Lo he comentado muchas veces, pero es así. Sí, ¿vale? Las máquinas y las poleas no son malas. No hay cosas buenas ni malas. Pero hay que saber cuándo utilizarlas. Cuando tenemos una lesión, cuando queremos terminar ya el entreno y queremos bombear un poco o dar detalle a ese músculo. ¿Vale? Pero una máquina no te va a hacer crecer. ¿Vale? Una máquina de empujes con poleas, muy bonita, muy brillante, muy cómoda. Más cómoda que este concholo, más seguro, bonita sí, pero que un press de banca plano superior con mancuernas es lo que te va a dar fuerza, ¿vale? El peso libre, que estás tú y las mancuernas, lo rudo, eso es lo que te va a dar fuerza. Que quieras meterlo a una máquina al final, bien, pero no vamos si hacemos dos maquinitas, tú. Bueno, si una persona que está en una definición extrema, que simplemente necesita estimular un poco el músculo para mantenerlo, vale. Pero en volúmenes, para crecer, para ganar fuerza, potencia, yo el cuerpo que tengo no es de máquinas. Es de pesos libres. Otra cosa es que te sude los cojones y que no quiera sufrir. Vale, eso se puede entender. Pero crecer, libras, ¿vale? Error muy común. Más. No sé, es que hay muchos errores que ahora no me vienen a la cabeza. Sentadilla, por ejemplo. Sentadilla, sé que en la barra, mucha gente veo meterle ahí una almohadilla enorme, muchas chicas también. Tú, la almohadilla es una puta mierda, ¿vale? Sé que te puede doler un poco, pero no es, te duele porque lo colocas mal. Tenemos que anclar bien la escápula y lo ponemos un poco abajo, no lo ponemos encima del cuello. Aunque hagas una sentadilla con barra alta, no apoyo la puta barra aquí en el hueso, aquí. Lo pongo en el trapecio con la escápula bien anclada y no duele, ¿vale? Porque la almohada lo que hace es que la barra esté más elevada. Tú, cuanto más cerca esté la barra del cuerpo y más compacto estemos, estás mucho más bloque y ese peso vas a poder moverlo mucho mejor. ¿Vale? La almohadilla sube un cacho y se queda la barra muy inestable. Eso hace que la barra esté más lejos del cuerpo. No. Error, ¿vale? Para mover 20 kilos no, pero si quieres tirar series pesadas. Yo he visto gente con 150 kilos y le ponen la almohadilla. Vas a andar mucho mejor sin la almohadilla, ¿vale? Otra, y lo de las tías es muy heavy, tú. El tema de, bueno, yo no entreno pesas, no entreno pesado porque se pone el cuerpo de hombre. Tú, eso es mentira, tú. Y es más, tiene que haber trabajo de fuerza, ¿vale? Tiene que haber para ganar algo de masa muscular, que la masa muscular cuesta mucho ganar. Que no porque hagas cuatro sentadillas pesadas y un poco de press de banca se te va a poner el cuerpo como árbol. Que no, tú. Que esto es un proceso lento, poco a poco. Y además, el ganar esa masa muscular lo que realmente va a marcar la diferencia mucho es la dieta, la alimentación. Una alimentación alto en proteínas, con carbohidratos, con grasas bien reguladas, ¿sabes? Que no por hacer cuatro pesas, que esto es entreno, entreno duro, estímulo bien el cuerpo. Y luego recupero con la dieta y con la alimentación, ¿vale? En el entrenamiento no crecemos. Otro error es ese, que la gente va, yo, la congestión esa que consigues en el gimnasio es que no entiendo por qué luego voy a casa y se me baja. Loco, porque ahí estás estimulando el músculo, estás rompiendo fibras y el músculo se está llenando de sangre, luego se va a vaciar, ¿vale? Estás dañando el músculo, tienes que recuperarlo a través de la dieta, a través de las proteínas. Es un proceso lento y poco a poco, ¿vale? Un cuerpo fuerte, un cuerpo grande, musculado, realmente es por adaptación, por supervivencia, porque el cuerpo lo que busca es sobrevivir. Si tú estás en un entorno de mucho estrés, ¿vale? Que sería el entrenamiento, el cuerpo se va a hacer fuerte, va a sobrevivir a ese entrenamiento y de esa forma es lo que nos hacemos fuertes. Si un entrenamiento es mierda, si un entrenamiento es demasiado débil, ese cuerpo no tiene necesidad de adaptarse a ese entrenamiento. Es por eso que gente que entrena muy suave nunca se pone fuerte. Cuanto más duro entrenes, ese entorno es mucho más estresante y el cuerpo va a tener que sobrevivir mucho más a eso. Entonces necesitará más comida, descansará más y se podrá más fuerte. ¿Vale? Bueno, chavales, no sé. ¿Cuánto llevamos? 11 minutos y medio. Creo que voy a dejar aquí el vídeo, hay más preguntas, pero al final me enrollo. Espero que hayáis aprendido algo, por lo menos que os dé un puto chute de motivación, porque vamos a por todas, vamos al puto cielo, viene Navidad. Y vamos a comer el turrón, pero vamos a reventar todo, ¿vale, chavales? Vamos a por todas, va. ¡Vamos!